Sí, la verdad es que ahora mismo la igualdad, la plena igualdad no está conseguida en uno de los ámbitos sociales en los que se mide. Dentro de las diferentes mediciones de la igualdad, donde más igualitarios somos en nuestro país es en torno a la salud, por ejemplo. Es decir, que existe una brecha entre mujeres y hombres cuando se mide, pero es una brecha pequeña, en torno al 10% o menos. En cambio, existen otras brechas, otros sectores en donde tenemos que seguir avanzando, como es el empleo, desde luego, la accesibilidad al empleo, las condiciones del empleo en las mujeres. Otra línea también donde tenemos que seguir avanzando, no tanto en la mejora de la educación de las mujeres, porque ahora mismo las mujeres y las adolescentes tienen mejores rendimientos escolares que los varones, pero seguimos estando muy desagregados, los contenidos. Es decir, todavía existen indemnizadas algunas profesiones y masculinizadas otras, por ejemplo, todas las que están relacionadas con los contenidos STEM. Tenemos que seguir avanzando que las mujeres, sobre todo en el ámbito rural y cantar, ya aceran a los puestos de toma de decisiones. Todavía tenemos un 84% de varones que son alcaldes, frente a un alcalde de 4 de las alcaldesas. Y desde luego, donde más las brechas salarias tenemos y estamos trabajando ahora mismo para poder disminuirla, es en la brecha de los cuidados. Las mujeres seguimos soportando los cuidados de una forma mayoritaria. Y eso es un impedimento y un obstáculo para que la igualdad vaya apareciendo en el resto de las brechas. Es decir, que si nosotros tenemos que emplear más tiempo en el cuidado, porque no se comparte ese cuidado con los varones o no se comparte con las instituciones, en lo que ahora mismo estamos trabajando, al no avanzar, es decir, las mujeres tenemos que emplear más tiempo en los cuidados, pues lógicamente o no entran en el mercado laboral o son trabajos a tiempo parcial o el desarrollo profesional.